Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periódico del rematido para 3DS. Y no dejamos aquí, estaréis diciendo, Sword, where the bag we are, y yo os diré, pues, vamos a hacer una de las cosas más difíciles del juego, que es la prueba trago viena, ¿vale? Que es enfrentarnos contra un montón de lagartijas, y hay algunas lagartijas que necesitan ser destruidas de una manera específica. Y todas de una manera no específica, sino completamente conveniente, que es teniendo una segunda pandereta de tensión. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a conseguir una segunda pandereta de tensión. Muy bien, ya sabéis cómo se realiza la pandereta de Motherfucking Tension, ¿no? Es en un pote de alquimia, la bolsa, y aquí tenemos que tener, ¿de acuerdo? Un objeto que hemos obtenido hace muy muy poco, ¿de acuerdo? Dentro del pad dragobiano, ¿vale? A ver, estaba aquí casco calabérico, ¿vale? Está justamente aquí. Y junto al casco calabérico, vamos a añadirle un poquito de cenizas de santo por encima, ¿sale? ¿De acuerdo? Es como salpimentar el casco, ¿de acuerdo? Y nos saldrá una corona solar. Ya sabemos que la corona solar es uno de los mejores objetos del juego, pero es increíblemente basura comparado con la pandereta de tensión. Así que una segunda pandereta de tensión es infinitamente superior a una corona solar. Aunque sea, si no es mejor, uno de los mejores cascos. Vale. Y ahora, corona solar, vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar tatuaje de tipo duro, pero luego vamos a ir a la bolsa y es muy posible que vosotros no tengáis estas suitas piel de dragón que yo sí que tengo, ¿vale? Está justamente aquí. Voy a realizarlo, ¿de acuerdo? La pandereta de tensión, porque yo sí que tengo la piel de dragón, que es el objeto más difícil de encontrar aquí, ¿de acuerdo? Porque la corona solar la acabamos de hacer. El tatuaje de tipo duro se puede comprar en Argonia, en la tienda de accesorios, ya lo sabemos. Pero la piel de dragón solo la sueltan algunos enemigos en específico y solo se puede obtener una, ¿de acuerdo? Del castillo de Trodain dentro de uno de los barriles. Pero esa ya la utilizamos para nuestra primera pandereta de tensión. Por lo tanto, vamos a coger esta y se la vamos a poner, creo que la tenía Morrie, la pandereta de tensión. Vamos a ponérsela por ahora a Angelo, porque vamos a hacer una cosa, dentro de poco, contra el siguiente dragón, ¿vale? Pero os voy a decir cómo conseguir una segunda simiente de dragón, ¿vale? Simiente de dragón, sí señor. La piel de dragón, que está justamente por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a la torre de Raidon, ya sabemos que está muy cerca de Arcadia, ¿vale? Vamos a ir aquí dentro, y aquí dentro está el patio este central, ¿vale? Y en el patio central vamos a encontrarnos unos cuantos enemigos, que son los grifos estos, ¿vale? Y también están los jabalises, que los jabalises también te la dan, ¿vale? La táctica con estos grifos, que solo hay uno, tío, madre que me parió, ¿vale? Es, ¿de acuerdo? Simplemente intimidar a los enemigos. Si intimidamos a los enemigos hay un porcentaje bastante alto de que estos enemigos nos suelten sus objetos al huir, ¿vale? Por eso es tan importante venir aquí, porque el porcentaje de drop de los objetos en este sitio, ¿vale? Para la piel de dragón es muy grande para estos grifos y para, digamos, a los cerdacos. Recomiendo encarecidamente tener a Yangus porque es más feo que una piedra y es posible que haga que huyan bastante más fácilmente, ¿vale? Pero, como digo, es bastante, bastante asqueroso, ¿de acuerdo? Hacerlo, de todas maneras. Y estos son los gorrinos del averno, que nos permitirán también obtener ese objeto, ¿vale? Es justamente aquí a intimidar. Uf, qué susto, ¿no? Y siempre van a huir, ¿de acuerdo? Vale, y es cuestión de tiempo que lo hagan, ¿de acuerdo? Que os suelten esa piel de dragón es muy importante. Y creo que es el porcentaje más alto, o sea, de drop son estos enemigos. Y aún así va a ser bastante, bastante asqueroso. A ver si hay suerte. Si no, tendré que pausar, claro, porque esto es bastante largo, es bastante largo. La verdad es tedioso. Pero es ultra necesario, o sea, tener en este punto una segunda bandereta de tensión no es que sea necesario, sino que... Es que si no, no os lo pasáis, vamos, y punto. O sea, os lo digo así. La dificultad radica aquí en tener una segunda bandereta de tensión. Oh, venga. Joder, si no cuesta ni nada. Vale, pues ahí tenemos a continuar una piel de dragón. Era de un cerdo azul, ¿vale? Y la guardamos en la bolsa. Creo que ha tardado... Eh... 10 minutos, ¿sí? En soltarla. Vale, y ya la tenéis, ¿vale? En la bolsita. La piel, la sweet piel de dragón, ¿vale? Ya podéis crear una segunda bandereta de tensión. Muy bien, y una vez hecho esto, como veis, estamos al nivel 62, 56, 59 y 63, ¿vale? Un nivel bastante elevado. Creo que es el nivel necesario para pasarte por lo menos las pruebas principales de los dragones. Y después ya veremos qué cojones hacemos. But first, vamos a hacer un buen teleregreso y nos vamos a ir ya directamente al santuario dragobiano. Bueno, vale, ¿cuál es la putada aquí? La putada aquí, ¿de acuerdo? Es... Ahora para ir directamente otra vez a hacer las pruebas, tenemos que hacer todo el... Digamos, el... El pasaje celestial, el camino celestial y todo eso. Hasta el final donde está el lamo de los dragobianos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez hecho esto, ¿vale? Creo que vamos a... Voy a pausar el vídeo y voy a ir directamente arriba. Vamos, es que no tiene sentido que lo veáis. Ya sabéis cómo entrar. Es directamente por el mismo sitio donde iniciamos la prueba y reventamos a putillazos al dragón. ¿Vale? Let's go. Muy bien, pues una vez, antes de entrar aquí dentro, voy a iniciar siempre a partir de aquí a el equipo de... O el grupo que tenéis que llevar específicamente para cada dragón. Vale, el primer dragón va a ser un dragón bastante específico que va a lanzar muchos ataques de estados alterados. Muchos alientos que nos van a hacer estar incapacitados o sentir un mal o no atacar o bla, bla, bla. Y uno de ellos, ¿de acuerdo? Va a ser indispensable, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí formación. Sword, por supuesto, el primero. ¿Por qué no puede ir? No podemos ir sin Sword. Va a ser Angelo. Angelo es indispensable en esta batalla, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner a... A Ruby, que es muy rápida, que nos va a servir bastante y ya tiene bastante vida también. Y a Angelo. Y por último, por supuesto, Jessica. Creo que va a ser la mejor combinación, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuál va a ser nuestro equipo? Muy bien. Estoy entre llevar realmente la armadura real, que es la armadura más poderosa del juego. La mayor defensa que nos da y tenemos muchísima defensa. Voy a quedarme con todo esto. Voy a quitarme el pañuelo de mercurio, que ya sabéis que nos lo pusimos para subir de nivel. Voy a equiparme el yelmo real de metal. Y el anillo universal, antes que el brazalete meteor. Muy importante el anillo universal, que nos dará bastante defensa contra estados alterados. Muy importante. Muy bien. Ruby va a quedarse igual. Escudo de Santa, cinta, kunoichi, traje, espada metalíquida. Es posible... Vale, vamos a cambiárnosla por la mata a dragones, que ya sabemos que tiene un poco menos de fuerza o algo menos de fuerza. Pero que quita un 60% más a dragones y eso es indispensable, ¿vale? Siempre recordad que tiene que tener el caleidoscopio, o sea, un abanico en específico. El que sea, por lo menos, para realizar la habilidad de resucitar a nuestros aliados, ¿vale? Algún rocillito de Iggdrasir y Eriksir élfico también nos viene bien, ¿vale? Y Angelo, muy muy importante, que tenga o el anillo de lucidez, ¿vale? Que está justamente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, anillo de lucidez. Claro, tendrá Morri, ¿no? El anillo universal. Vamos a ponérselo también a Angelo por el anillo de lucidez. ¡Bum! Muy bien. Y creo que le queda algo por equipar. A ver, ropaje, anillo, antifaz y escudo. Necesitamos un escudo. ¿El escudo dragón se lo puedo poner? ¿Que nos viene genial? ¡Nuu! Vale. Vamos a ver si tenemos algún escudo para poner. Esto no es seguro. A ver, está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Gorro de pieles, anillo. ¿Dónde están los escudos? Aquí. Vale, el escudo de poder, escudo de ogro, escudo de plata, que es gotier. ¡Buff! Escudito de plata, que es muy, muy bueno. Podemos poner el escudo de la santa, que sería lo mejor. Pero, como no lo tenemos, el escudo de plata es muy, muy bueno. Y además, defiende contra algunos ataques de aliento. Como podéis ver, creo. Reduce 20 da... Sí, por fuego. Vale, perfecto. Muy bien. Angelo se queda así, ¿de acuerdo? Arco de Odín, el mejor arco del juego. Ropaje oriental, ¿de acuerdo? Que también nos aumenta la defensa contra conjuros elementales y ataques. Aumenta la defensa contra una kimonada de conjuros. Dios mío. El chiste. Vale. Y Jessica, ¿de acuerdo? Muy importante. Lleve también el anillo universal. Muy, muy importante. Va a protegerse de estados alterados. Y Ruby, el brazadet de meteoros se lo va a quedar porque es ultra rápida. Y nos va a permitir hacer aceleración siempre al principio del turno para que todos los demás ataquen antes. Eso no sé si os lo he comentado. Vale. Y ya, pues, como podéis ver, Jessica puede hacer lo que le salga de los huevos porque... Porque tiene ya lo que le salga de los huevos. Es decir, no hace falta ponerle nada más. Un rocío de irgasil por si tenemos que curar un poquito, ¿vale? Además, Angelo, como tiene multicuración, también podemos curar si nos hace falta. Vale. Vamos al final de la mazmor. Ok. Pues ya estamos aquí. Aquí os recomiendo encarecidamente un buen guardadito rápido. Ya que podemos hacerlo. Sobre escribirlo. Perfecto. Y proseguir la aventura. Porque así no tendréis que hacer todo esto de nuevo, ¿vale? Vale. Si os matan, por supuesto. Es muy posible que nos maten porque sois Dios. Vale. Os... Bueno. Es que no sé si equiparme en la mata dragones realmente con suerte. Creo que sí. Voy a... Por ahora voy aún a ponerme la mata dragones. Por ahora. Vale. Y... Ok. Aquí vemos... Antes que nada. No habléis con él. Aquí vemos al señor de los dragones. ¿Vale? Vamos a hacer una foto porque es indispensable. ¿Vale? Para inmortalizar uno de los temas. Que ya tenemos. Nos faltan poquísimos. Y ahora sí, chicos. Espero que estéis preparados. ¡Picos! Let's kick some fucking ass. Bienvenidos de nuevo, guerreros bravos. Así que ahora sabéis la esperanza. Nuestro desesperación y la desesperación ha causado mucha estrés. Por eso... Por eso... ¡Oh! Supongo que tu presencia aquí significa que deseas tomar el desesperado de Dragovian. ¡Sí! Esto me placerá. Ha sido muchos años desde que un desafío recién solicitó un desesperado de mí. Muy bien. Braves, guerreros. Defeatame y provee tu verdadera cualidad. Vale. Nos curan por completo, ¿de acuerdo? Y antes que nada de iniciar la batalla con el dragón en específico, hay que derrotar al amo de los Dragovianos. Realmente es un pequeño trapiés y punto, ¿sabes? No creo que pase nada. ¿Qué cojones? Digo yo, se me olvidaba algo. Claro, la segunda pandereta. Digo, que es lo que estábamos intentando coger todo este tiempo, tío. O sea, será puesto de acuerdo a Sword, ¿vale? La segunda pandereta de tensión. Hemos iniciado lo de la pandereta de tensión, iniciado en el vídeo. Y ahora no me la pongo, pero ¿esto qué es? Vale. Muy bien, pues vamos a hacer eso. Vamos a panderetearnos porque este enemigo es poderoso, pero no es nada del otro mundo, ¿vale? Su homónimo dragón es el que es poderoso de cojones, ¿vale? Muy bien. Vamos a mentalizarnos. Vamos a utilizar la segunda pandereta de tensión. Realmente va a ser muy fácil. O sea, no hagáis nada ultrapoderoso. Y esto es lo primero que suele hacer. Y como veis, no afecta absolutamente a nadie, solo a Sword. Y le afecta dos turnos. Es de las cosas de esas que... Que... Como la maldición nunca le ha afectado, pues la maldición dragónica al fin y al cabo sí que le puede afectar. Por alguna razón que desconozco. Pero bueno, no nos va a resultar nada del otro mundo. O sea, le voy a... Joder, no aumenta la tensión. Qué guay. No se mentaliza tampoco aumentamos. Tenemos una... Tengo una putísima mala suerte del carajo, tío. No sé ni cómo lo hago, tío. Vale, otra mentalización. Se puede mentalizar este enemigo, pero... Como digo, no hay nada del otro mundo. No está del otro mundo. Cascada... Voy a curarme. Tengo que una buena multicuración. Sería lo suyo, ¿no? Porque tenéis que llevar cuidado para iniciar la siguiente batalla. Porque si no iniciaréis la batalla hechos un misto. Vale. Mentalizamos. Vamos a mentalizarnos. O hacemos... Yo qué sé. ¿Qué podemos hacer? Una buena magia, ¿no? Una... Un superataque ineo. Yo creo que sí. Quitamos bastante vida. Putadón. Espero que no lo mate. Porque... Quiero estar más o menos curado. Bien. Anticuracionilla. Perfecto. Y le quedaría... Le queda poquísima vida ya ahora. Va. Fula por nosotros, ¿eh? Fula por nosotros. Menos mal que tenemos una defensa descomunal con Sword. Menos mal. Vale. Pues... Creo que tiene 2000 de vida. Así que no le quedará nada. Vamos a hacer multitiro y ya está. Hacer cuatro cositas más. Superataque ineo. Aún está, ¿eh? Tres turnos. Lo que podéis hacer aquí es mandar a vuestro equipo, ¿de acuerdo? A vuestro equipo de monstruos. Y no creo que haga falta absolutamente nada, vamos. O sea, no creo que haga falta que Sword esté todo el rato así. Porque creo que el equipo de monstruos afecta en el primer turno el primero. Así que los monstruos, pues... Está claro que no van a ser afectados por la maldición dragobiana. A no ser que sean dragones. ¿Es posible? Sería la hostia. En fin. Vale. Este es el dragón vermellón. No es el mismo dragón que el principio, el dragón del principio. Es un dragón que tiene específicas acciones, ¿vale? Por ahora lo que voy a hacer es una omnicuración de buenas a primeras. Vale. Y voy a hacer una pandereta de tensión para el siguiente turno. Acceleración, ¿de acuerdo? Con... Con Rui. Para atacar antes siempre y tener bastante velocidad de acción. Para esquivar y cosas de esas. Y ya sabemos que... Aquí es un ataque... Joder, con el puto crítico, tío. Este bicho también parece que hace ataques críticos. Putadón. Vale. Pero no creo que pase nada, ¿de acuerdo? Podemos resultar tanto con Rui como con Jessica. Como con Angelo. Como con Sword. Pero, bueno. Como digo, no creo que haya ningún tipo de problema. Como digo. Vamos a utilizar la pandereta de tensión. Vamos a hacer una aceleración. Y... Ya sabemos que los conjuros... Tenemos que tener al 100... A los barrotes. Los... Los garrotes. Con Jessica, ¿vale? Al 100. Para poder tener resurrección plena. Una muy buena subida de velocidad. Que nos va a permitir también esquivar bastantes golpes. Y también nos vamos a chetar bastante. Bueno, mi puta madre. Venga, esquiva, 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 esquiva. Buah. Putada. Pero bueno. Jessica puede hacer ya la explosión mágica. Que le quitaría un putísimo huevo de vida. Realmente. A este capullo. Pero... Realmente... Bueno, no creo que pase nada. Vale. Equipar. Va con puros. Acceleración. Danza de la vida. Vale. Muy importante. Y... Vamos a continuar con pandaleta de tensión. Aunque no me está gustando porque seguramente no puedo llegar al 100 nunca. No sé por qué no puedo llegar al 100 nunca. Es una cosa bastante, bastante extraña. Vamos a hacer doble potencia. Sería bueno hacer doble potencia a sword. Realmente. Una segunda aceleración. A tope, además. A tope, además. Para que podamos esquivar lo máximo posible. Sería muy importante que no nos mataran más. Muy bien. Vale. Llamas abrasadoras. Esto es lo otro que puedo hacer. Y... Tremendo esquivón. Vale. Porque tenemos al 100% de esquive. Vale. Habilidad... Vamos a hacer una omnicuración. Realmente. Vamos a hacer ya... Equiparnos la matadragones. Vamos a mentalizarnos. Venga. Y vamos a hacer otra panderetita de tensión. Vale. Y con jazz vamos a hacer una double potence. Con sword. No sé si puedo hacer la onda perjudicial. No lo sé. Realmente. Increíble. O sea, no sé por qué no me aumenta. No me aumenta nunca. Esto es normal, chicos. ¿A vosotros os pasa? Porque no sé el por qué. Os lo prometo. Vale. Aguantado. Y... No me ha hecho clic. ¡Buff! ¡Buff! Tremendo putísimo turno. Vale. A matadragones. Equipar. Vamos a hacer una buena estocada, estocada, estocada. Tragos estocada. Vale. Muy importante. Y... La cascada de cuchillos ya. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a hacer una multicuración. Creo que sería lo correcto. Y... Vamos a hacer la explosión ya. La verdad. La explosión mágica. Realmente. Porque realmente este enemigo tampoco creo que dure mucho. Creo que con una explosióncilla mágica... ¡Bum! Y ahora con la drago estocada se queda bastante frito. Enemigo. Multicuración la he hecho por si acaso. Vamos. No por otra cosa. ¿Ves? Mega destello. Es de las cosas. ¡Supre alucinaciones! ¡Todos! ¡Hostia! Por la cara. Claro. No, no. He fallado. ¡Hijo de puta! Me la ha jodido el muy cabrón. No pasa nada. Vamos a ver. Para quitar alucinaciones. Ahora. ¿De acuerdo? Por eso está Angelo. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a pandereternos. Para pandereternos una vez más. ¿Vale? Aquí. Vamos a utilizar la habilidad. Una habilidad que me encanta. Que se llama... Reactivación. Efectos de sueño y parálisis. ¡Oh! Sueño y parálisis. No alucinaciones. ¿Qué quita alucinaciones entonces? Engaño y el sueño. Alucina a ellos. Hostia. No me digas que no se puede quitar. Por la cara. Ahora. Bastante nasty todo esto. Nos han jodido bien. Se le quitarán en cierto momento las alucinaciones a todo el equipo. Pero nos han jodido. Pero bastante jodido. Hijo de puta. Vale. Vamos a calentarnos un poquito. Y hasta que se nos quiten. ¿No? No creo que pase nada. Bueno. Jessica puede... Realmente puede matarlo. Muy tocho lo que acaba de pasar también. Porque me ha quitado también las... Sí, sí. ¡Hijo de puta! Vale. Voy a hacer una macicuración. Una sword. Y... Otra mentalización. ¿Por qué no me aumenta? Es una de las cosas más locas que... Que me pasan. No sé. Me tiene un poco ataviado. Lo de... Lo de que no me pueda curar. Ni nada de eso, tío. Vale. Me la ha hecho... De puta madre. Hijo de puta. Me ha cortado la dragostocada. Que iba a matarlo. Y el cabrón. Lo que ha continuado haciendo... Es ahora joderme con sus ataques de aliento. Tonto día. Bastante gotier. Bastante buena ida. Vale. Pero claro. No contas con mi casca de cuchillos. Oh, como me he caído... Ya no tengo la puta... Es que estoy seguro de eso. Así que vamos a gotier. Vamos a curarnos. Vale. Multi. Y otra mentalización. Sí. Se me ha quitado toda la tensión. No. Hasta chuparla. Es que no vale la pena. Los higos de puta. Estos no me dejan subirme al 100. Pero esto es por algo en específico, tío. No puedo subir al 100. Ni con la pandereta. Ni físicamente. Es increíble que me peguen. O sea, el porcentaje de golpe que tengo... Es diminuto. Y me da bastantes veces. Lo mejor es que tiene un rango de ataque muchísimo más alto de golpeo y cosas de esas. Vale. No lo sé. Pero. Una pandereta cae de tensión. Y vamos a lanzarte ya un buena cascadita de cuchillos. De que te que es bastante chill. Vale. Otro golpe lo puedo aguantar si no es crítico. Y si es crítico me va a matar. Así que me sube la polla. Vale. Lo he utilizado mentalizar con ángelo por la cara. He subido al 100. He sacado una foto, chicos. ¿Cuál es el porcentaje? Qué puta mierda, tío. ¿Cuánto dura a todo esto? Ah. El engaño ilusorio ya no lo tengo. Bien. Perfecto. 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 No ataques por lo menos a Chess. Esto es acojonante. Esto es acojonante. Lo de las alucinaciones, bro. Y además con el anillo universal no me debe de quitarlo de las alucinaciones para que no esté alucinado. Todo el rato, tío. Me parece una puñetera barbaridad. Estoy por tirar un... Un... Ah. Voy a hacer otra cosa. Voy a cambiar de método. Un momento. Voy a cambiar de metodito, tío. Voy a utilizar... Voy a utilizar otra vez la aceleración, tío. Voy a hacer ahora una habilidad. La... A risa espeluznante. A risa espeluznante. Mirada cautivadora, ¿no? Quemar. Uf. No era esto, ¿no? Exterminio. Reactivación. Lanza prohibitiva era. No. Ahí está. Intervención divina. Y Jessica... Voy a mentalizarlo un poco más. Voy a ver si la intervención... Bien. Se vuelve más vulnerable a los... A los ataques mágicos. Voy a mantener a Jessica. Con... Con la tensión alta. ¿Vale? Como he hecho. Creo que Jessica incluso con un crítico lo aguanta. Muy bien. Gracias. Y voy a meterle un elixir. Un elixir, un elixir. No sé dónde lo tendré. Creo que no lo tenga con... Joder. Creo que lo tenía justamente... Joder. Es increíble. Creo que lo tengo justamente con... Con rubí. ¡Guau! Sí, porque tú no tienes el elixir, ¿no? Joder. Tiene el rocío. Voy a mentalizarme aún. Voy a... Esperar. A ver si rubí le da el... Ahora rubí ataca más tarde. Esa es la jodida putada. Me lo vuelvo a tumbar, tío. Parece que lo hagan a posta, tío. Parece que lo haga a posta el puto juego, tío. Recojonante. Aún sufro alucinaciones. Es que este puto juego, tío... Dime que aún le puedo dar, tío. Por favor. Dime que lo puedo matar de una puta vez. Porque me he echado... Me cago en la puta. Estoy teniendo muy mala suerte, tío. Vale. Realizar. Volver más vulnerable. Se puede volver más vulnerable dos turnos. Es increíble. Es alucinante, eh. Es que ya no es que... Que te tire... Es que ya no es... Es que ya no es eso. Es que se ha juntado todo, tío. En ese último... En ese último turno. Vale. Ahora Angelo va a autorizar otra vez la bandera de tensión. Y... Jessica... No, Angelo tiene que resucitar, tío. Hemos hecho... Omnicuración, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer una resurrección plena. A ver si ahora tenemos un poquito de suerte, tío. Venga, va, 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 va. La tenemos ahí, por lo menos. A Jessica. Que no se nos escape la... Es una locura. Es una completa exageración. Vale. Pues lo ponemos todo a los ojos de Jessica, eh. Muy bien. Nosotros lo que podemos continuar haciendo... Es panderetearnos a mansalva. ¿De acuerdo? Vale. Tú tenías el objeto de Ixirelfico. Vamos a usar con Jessica. Y Jessica va a meter la última explosión a ver si lo mata. Eso espero. Con defensa mágica reducida. Creo que debería de ser así. ¡Ah, no lo sabéis! Vale. Y como sé que Rubí está jodida y no va a atacar antes... Voy a meter a suerte una doble potencia. A ver si puedo asestarle también un golpe con la dragostocada. Vamos a mentalizar otra vez. Por favor, no me la mates, eh. Como me la mates, te mato, tío. Como ahora me la mates, te mato. Literalmente. ¿Puedo hacer ancestros dorados o multitiro, tío? Es que multitiro va a fallar que te cagas, tío. Esa es la putada. Muy bien. He tenido una puta suerte ahí que no me la creo ni yo. He tenido una suerte ahí, mira. Hostia puta, parece que lo hacía a posta, eh. Parece que lo hacía a posta. Voy a ir a tope ya. Esto es raro, tío. Vale. Multitiro. Vale, creo que ya está. Joder. Puta. Creo que ya, ¿no? Ea. Vale. Pues... Me sacó un poco más porque el puto juego se ha puesto como un poco cabrón, ¿no? Pero bueno. Ha sido bastante fácil, al fin y al cabo. No creo que haya pasado nada. Mira. Ya que os he subido el nivel. ¿Buff? Puto de destreza. Gracias. Gracias. Y todos los dragones, al final de cada batalla, sueltan una simientita. Va a venir bastante, bastante bien. Gracias, wey. Vale, y ahora podemos coger X cosa. El campo de entrenamiento sin igual lo vamos a dejar al final, ¿vale? Vamos a coger algo bastante guapo. Esto es todo el equipo dragobiano. Un monstruo que está bastante guapo, ¿vale? Para la arena de monstruos. Y como digo, el campo va a ser el último. Vamos a conseguir. Y vamos a coger. Vale. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con el... La armadura. Armadura dragobiana, perfecto. Y bueno, la armadura dragobiana es la hostia, es muy, muy buena. De acuerdo, para eso se puede equipar para el héroe, por supuesto. Pero, si quieres testar tu poder con otro trial, vuelve a los dragobianos cuando lo haces. Si queremos continuar las pruebas dragobianas, simplemente tenemos que volver aquí otra vez. La armadura de los dragobianos, muy bien. Gracias, señor weón. Vale. Y simplemente os mostraré el objeto que nos han dado. Está bastante, bastante bien. Armadura dragobiana, un montón de defensa. Y es el premio por completar una prueba dragobiana. Si tenemos el full set, algo pasará, ¿vale? Bad first, ¿vale? Lo que tenemos que hacer. Esta armadura tiene también defensas que nos lo dice contra elementos, ¿de acuerdo? Y tiene bonificaciones que nos lo dicen. Os recomiendo que las busquéis porque están bastante, bastante bien. Vamos a quemarla. Por ahora. No se la quede. Sword. Vale. Y... Eso es. Vale. Y eso es todo, chicos. En el siguiente capítulo mataremos a otro de los dragones. Espero que os haya gustado este. Dadle like, favoritos, suscribiros. Y esto va a ser la hostia, ya os digo yo. Hasta luego.